buenas noches buenas noches estamos aquí en pangamandatio disfrutando esta tarde aquí en este bonito pueblo angamandatio más que bonitos jardines estamos aquí en su plaza y vamos a caminar por aquí por esta plaza aquí están sus arcos la presidencia los chiquitines jugando divirtiéndose pasando la tarde agradable está vendiendo los tacos más que tranquilidad qué bonito está la tarde la noche pero más que tranquilidad que a gusto comiendo una nieve por acá están unos brincolines están vendiendo burguesas es una paletería y 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 el kiosco menos que bonito la preciosidad del kiosco y pueden observarlo con bonitos detalles recorriendo esta plaza una fuente de unos cachondeados que bonita fuente se ve preciosa la imagen acá los hot dogs y el movimiento aquí de la plaza así es en la noche aquí en Tangamandapio acá tenemos otra paletería acá vendiendo papas papas a la francesa papas a la francesa o adobadas acá tenemos los tacos son los tacos miren que ricos tacos buenas noches buenas noches como estas bien bien aquí estás dando la vuelta para acá si como ves está bien está bien está bien que bueno es el que viene a visitarnos aquí en Tangamandapio si y además que sabrosos tacos tienes ahí miren pasenle costillitas suaderos de hecho de todo para que se venga aquí la gente compre esos tacos aquí en Tangamandapio frente a Loxo frente a Loxo si frente a Loxo miren aquí está Loxo vas a creer que no lo había visto no no ahí está Loxo está bien está bien aquí tenemos Uchepo 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 ya vi que estaban vendiendo Uchepo ya de aquel lado si está bien está bien ponme cuatro para llevarme digo dos de cuatro dos de cuatro sí forma dos de bistecito Lalo chorizo sí dos de bistecito de chorizo uno y los otros cuatro como te ha ido bien 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 ahí te miro en vidrías allí sí sí en Chavinda qué bien qué bien chistiar me vine para acá para acá y me vean la técnica aquí mira sí y ya después estábamos allí en Chavinda como nos trajeron para acá sí jajaja 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 con todo con todo ya me voy a ir ahorita jajaja qué ricos tacos aquí el estilo tangamandapi no ¿cómo tangamandapi no entonces estilo mai estilo qué mai mai estilo mai jajaja jajaja aquí está tacos y gringas mai el sabor original hay también carne mira hay que trabajar ahí con cameo sí sí trabajé con mi padrino nada más que ya mi padrino se los hizo extranjeros sí sí nada más qué chula de tacos mire me dicen aquí los de Santiago el taquero el taquero de Chavinda jajaja jajaja vamos a estar viendo jajaja los quiere arreglar el agua o quiere llevar que le pongan verduras a parte del muchacho sí porfa ¿no? para llevarnos y van a ponerle poquita verduras de todo ya la vamos a llevar porfa 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 y dos de bistec y dos de chorizo dos de bistec y dos de chorizo porfa el chorizo también nosotros lo hacemos ya ya dijiste sabroso bueno 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 no lo que venden las no tarugadas sí los de chavinda aquí ahí está ahí está ahí está porque se vengan aquí a los tacos aquí en Tangamandapia estamos aquí en su mera plaza el más lento de Tangamandapia el más lento hombre cuál más lento no dejamos a los chavos aquí que sigan en la vendimia de los tacos acá en las garbanzas buenas noches buenas noches saludos saludos ahí gracias gracias acá en las garbanzas bienvenidos a Santiago Tangamandapio así es gracias vamos ahí está ahí está saludos por el día nos pasamos a retirar el día de hoy gracias por ver el presente video recuerden denle like a la página de un chavinda compartan el video pero sobre todo lo más bonito lo más interesante hay que disfrutar y emocionarnos de la vida gracias y que tengan una excelente tarde hasta la próxima gracias